Hoy voy a jugar a la lotería. Quizás gane. Sí, gano. Soy rico. Entonces puedo comprar lo que quiera. Entonces puedo comprar lo que quiera. Sí, gano. Le compraré un buen auto a mi padre. Mi madre va a comprar un barco. Y toda mi familia puede vivir en una gran villa. Eso estaría bien. Realmente necesito ganar. ¿Puedo comprar un billete de lotería aquí? Hola, me gustaría un billete de lotería. ¿No eres todavía un poco joven para jugar a la lotería? ¿No eres todavía un poco joven para jugar a la lotería? No, no soy tan joven en absoluto. ¿Qué edad tienes entonces? Ya tengo 16 años. De alguna manera pareces más joven. Pero está bien, te creo. ¿Cuántas entradas quieres? ¿Un billete es suficiente para mí? Ok, eso hace 12,5 euros, por favor. ¿Qué? 12,5 euros. Pero eso es caro. ¿Quieres la entrada o no? ¿Quieres la entrada o no? Sí, tomaré uno. Aquí está el dinero. Buena suerte, la necesitarás. Definitivamente no puedo perderlo. Cuesta mucho dinero. Sara y Samuel vienen. Tengo que esconder el billete. Tengo que esconder el billete. Nadie puede saber que juego a la lotería. Hola, Lisa. ¿Dónde estabas esta mañana? Ni siquiera te he visto. Yo, U.M., tenía que hacer otra cosa. ¿Qué tenías que hacer? Oh, no es tan importante. No perdamos tiempo con eso. Vamos a clase. Vamos a clase. De lo contrario, llegaremos demasiado tarde. Vale, ¿vamos? Buenos días, queridos alumnos. En primer lugar, corrijamos los deberes hoy. Oh, no. No he hecho los deberes. Lisa, ¿podrías leer tu texto, por favor? Lo siento, señor Kunze. No he hecho mis deberes. No me lo puedo creer. ¿No has vuelto a hacer tus deberes? ¿No has vuelto a hacer tus deberes? Creo que necesito hablar pronto con tus padres. Necesito ganar la lotería. Entonces puedo comprar la escuela y despedir al señor Kunze. Necesito llegar a casa rápido. Los números de la lotería se publicarán pronto. Los números de la lotería se publicarán pronto. Voy a ganar. Puedo sentirlo. Ahora es el momento. Por fin sabré si he ganado. Hola, queridos televidentes. Aquí están los números de la lotería. Hola, queridos televidentes. Aquí están los números de la lotería. Oh, Dios mío, tengo la primera. El siguiente número es cuatro. Yo también tengo el cuatro. Luego viene el tres. El tres también está en mi billete. Dios mío, voy a ganar. Dios mío, voy a ganar. ¿El último número es nueve? Oh, no, me equivoqué en el último número. ¿No gané? Me hubiera encantado ganar la lotería. Ahora seré pobre para siempre. Ojalá tuviera suficiente dinero para otro billete. ¿Qué hay en el suelo? Es un billete de lotería. Es un billete de lotería. ¿Qué cifras tiene? Oh, Dios mío. Ganó ese boleto. Oh, Dios mío. Ganó ese boleto. Hola. Me gustaría canjear mi billete de lotería. Muéstrame el billete. Dios mío, ese boleto ganó. ¿Me puedes dar mi dinero ahora? Ahí es donde está el dinero. Diviértete con eso. Ahí es donde está el dinero. Diviértete con eso. Lo hice. Soy rica. Buenos días, papá. Lisa, en cierto modo tienes un aspecto diferente. Lisa, en cierto modo tienes un aspecto diferente. ¿De dónde sacaste la ropa? Ven, tengo un regalo para ti. No entiendo lo que quieres decir. Está fuera de la puerta. ¿Qué es eso, Lisa? Es tu auto nuevo. Oh, Dios mío. Hablas en serio. Oh, Dios mío. ¿Lo dices en serio? Sí, gané la lotería. Somos ricos. Hurra. Lisa, ¿qué hacemos aquí? Hay algo para ti en un minuto, mamá. ¿Hay algo para ti en un minuto, mamá? Solo espera un minuto. ¿Qué hace el barco aquí? El barco es para ti. Feliz cumpleaños, mamá. Oh, Dios mío. No puedo creerlo. Gracias, Lisa. Esta es ahora nuestra nueva casa. Lo logramos. Buenos días, queridos alumnos. En primer lugar, corrijamos los deberes hoy. En primer lugar, corrijamos los deberes hoy. Lisa, ¿podrías leer tu texto, por favor? ¿Qué quieres decir con no? Soy el profesor. Yo estoy a cargo aquí. Leerás el texto ahora mismo. Aquí tienes 10 000 euro. Déjame en paz. 10 000 euros. No tendrás que volver a hacer los deberes, Lisa. No tendrás que volver a hacer los deberes, Lisa. Lisa, hoy tenemos que volver a pagar el alquiler. Vale, voy a por el dinero. Tengo que tener cuidado, de lo contrario, pronto volveremos a ser pobres. Tengo que tener cuidado, de lo contrario, pronto volveremos a ser pobres. Aquí tienes 20 000 euro. ¿Eso debería ser suficiente para un mes? 20 000. Eso es suficiente para un máximo de una semana. ¿Cuánto dinero le da Lisa al señor Kunze? a. 10 000 euros. b. 20 000 euros. c. 30 000 euros. Escribe un comentario.